Durante este jueves, en dependencias del colegio British School, alumnos de segundo básico realizaron una colorida muestra de arte en el hall de dicho establecimiento. Hasta el lugar llegaron apoderados familiares y amigos de los pequeños, quienes orgullosamente dieron cuenta de sus trabajos artísticos, que llevan realizando hace cerca de dos meses. Cuando mi mamá me dijo que quería meter en arte, yo dije bueno y después me empezó a gustar hacer cuadros y después seguí, seguí y seguí haciendo cuadros más lindos. Por ejemplo, tengo una que está acá, que es esta, que es mi campo visto desde arriba. Estas son las nubes. Esto es una laguna y esto es un galpón de esquilo. Estoy contento porque los chicos sacan lo que ellos quieren hacer. Yo les enseño técnicas nomás, les enseño dibujar. Son ellos los que sacan su estilo. Cabe destacar que los pequeños desde primero básico han comenzado a realizar sus creaciones, dándole de esta manera vida y color al momento de hacer volar sus imaginaciones.